Disculpe, por casualidad no sabrá de quién es ese Corvette que está aparcado en medio de la calle. Lo siento, no voy mucho al cine. Y ahora ese coche, por favor. ¿Y el intruso? ¡El poni, colega! ¡Yo era el niño del poni! Es estupendo. Es posible, seguro, que te conozco. Cariño, podrías mover el coche. ¿Te llamas Tri? No me lo puedo creer. Hemos visto ese vídeo que acabas de hacer. ¡Garase el bimbos con mi manager! ¿Eres tú? ¡Claro! ¡Has visto! ¡Tenemos un papel para ti! Te hemos estado buscando. Mi manager debe estar llamándote ahora. Tenemos una película para ti. Yo soy tu compañero. Cuatro meses en las Bahamas. Creemos que eres la idónea. ¡Mucha pasta!